Puntos, soy Alejandro Sánchez y les doy la bienvenida a su programa Tu Vida en Balance. Es jueves casi, fin de semana, estamos celebrando, ahorita les doy el día exactamente el 22, 22 de octubre. Muy próximos a terminar ya este mes interesante. Recuerden que este sábado tenemos la cita de conferencias en Expo Salud, Mente y Cuerpo y además hay un aviso importante para todos ustedes. Las primeras 100 personas que lleguen tendrán un regalo especial. Es importante recordarles que el salón estará abierto desde las punto, en punto de las 9 de la mañana y las 100 primeras personas tendrán un regalo, por supuesto cortesía de Promomedios Radio y por supuesto de la frecuencia de su preferencia Radio Mujer. Recuerden, sábado 24 de octubre, estamos escasos dos días, ahora será en el Salón Regional Planta Alta en Expo Guadalajara. Cinco conferencias importantes, el origen transgeneracional de nuestras enfermedades con la doctora Alicia Soltero, las agruras que todos tienen con el doctor Gilberto Priego, mitos y realidades de la mamografía con el doctor Oscar Bañuelos, depresión, cómo identificarla y tratarla con el doctor Mario Alberto Aguilar y por supuesto, una conferencia que compartiré con todos ustedes, las terapias holísticas y la raíz de las enfermedades. Partiremos y conoceremos qué es el holismo, qué funciones tienen las terapias alternativas como integración en tu proceso de sanación y lo más importante, lo que más me preocupa y me interesa compartir, la cultura preventiva, la prevención antes de padecer, por supuesto, las enfermedades que matan más seres humanos en el planeta. Un tema muy interesante para el día de hoy, como todos los días, tengo la compañía de una experta aquí en cabina que me acompaña el tema del día de hoy, es el agua alcalina. Si ustedes no lo saben, casi el 99% del agua que consumimos en los supermercados, en los garrafones, con los filtros, aún con los filtros que venden de manera comercial, todos consumimos un agua ácida que no es muy sana para la salud. Conoceremos hoy los beneficios del agua alcalina, el por qué las empresas no se preocupan por mineralizar, por supuesto, el agua que consumimos los seres humanos. Y les dejo vías de comunicación, muy probablemente el tema les sugiera alguna duda o alguna pregunta para nuestro invitado, para su servidor, 3122-1190 y 3647-1883. Saludo a quienes nos escuchan en repetición, a la gente que nos sigue a través de la Unión Americana, Mazatlán, Guadalajara, zona metropolitana, y también pongo a su disposición una línea WhatsApp 3338-223208. Bueno, le doy la bienvenida, Leticia, le agradezco mucho, Eva Leticia, que haya aceptado venir a este programa. La verdad es que el agua alcalina es un tema que lo tenía muy, muy pendiente, pero muy presente, y por fin agradezco mucho que esté aquí en cabina compartiéndonos los grandes beneficios del agua alcalina, Eva, bienvenida. Muchas gracias. Sí, es muy importante ahora en día la salud y pues qué mejor que hacerlo con lo que más consumimos, ¿no?, que es el agua. El agua. Sin duda, Eva, la hidratación es una cuestión básica, casi casi obligatoria, importante en la salud y en la condición humana. Los especialistas hablan que necesitamos aproximadamente, independientemente de los jugos, de los licuados y de todo lo líquido que consumimos, necesitamos dos litros de agua potable para realizar las funciones metabólicas, de excreción, de sudoración, de transpiración, de respiración, tantas funciones que dependen del agua, pero hay un grave problema. El agua que consumimos o el agua que tenemos disponible es generalmente ácida. Así es, pero empezando por los jugos, el refresco es 70 mil veces, 50 mil veces más ácido que un agua normal. ¿70 mil veces? Sí, así es. Y necesitamos 35 vasos de agua para que nosotros podamos neutralizar esa acidez. Sí, entonces empezando por ahí, pues ya estamos acidificando nuestro cuerpo y efectivamente necesitamos minerales. Hoy por hoy, el agua que tomamos es potable, es una de las principales características que debe tener el agua, que sea potable. Pero otra muy importante y que es muy fijados en Europa, en Estados Unidos, en Asia, es que el agua tiene que tener la característica de ser alcalina o neutra. La Organización Mundial de la Salud dice que no solo es indispensable que tomemos un agua común y corriente potable, sino que debe de tener cierta alcalinidad del agua para que sea buena para la salud. Y para las células, ¿no? Fíjense, ahora que mencionas que el agua necesita ser alcalina, también la alimentación debería de ser alcalina. Lo que sucede es que ignoramos cuáles son los alimentos ácidos, alcalinos y bueno, el agua. De hecho, todas las marcas comerciales se hacen pruebas, ¿no? Hay pruebas de pH donde puedo darme cuenta de manera científica o como más clínica si un agua es alcalina o si un agua es ácida. Bueno, es muy fácil realmente porque tú puedes comprar una solución que se llama rojo fenol. En tu casa, tú mismo tomas un tequilero, ahí le pones agua de la que estás consumiendo, le pones este líquido. Si te sale el líquido, se pinta de color amarillo, es ácida. Y si se pinta de color rojo, pues muchísimo más, ¿no? Pero si se pinta de color violeta, entonces quiere decir que es un agua muy buena para la salud. Si alguien toma agua ácida y alguien toma agua alcalina, ¿las funciones en el cuerpo son diferentes cuando se ingiere? Sí, es muy distinto. Bueno, aquí tendríamos que entrar al tema del pH para que lo que tú estás tomando sea bueno. Incluso nuestros fluidos corporales, cuando tú te enfermas, te hacen prueba de sangre, te hacen de orina, te hacen a veces de la saliva. Y ahí se dan cuenta la cantidad de hidrógeno que tienes a mayor grado en iones de hidrógeno, pues más ácido está el fluido. Ahí te puedes dar cuenta. Entonces, para saber si estás en un estado de equilibrio, entonces tendrías que hacerte esta prueba. Y ella te dice el pH que tú tienes, que si es ácido, alcalino o neutro. Ok. Lo ideal para mantener la salud es por lo menos un pH neutro. Así es, porque no se pelea. Por ejemplo, si nosotros servimos que tenemos un, no sé, las verduras y las queremos cocer, normalmente los nutriólogos nos dicen que tienen que quedar crujientes. Ok. Bueno, si tú estas verduras las coces en agua ácida, pues le va a robar los nutrientes. En cambio, si lo haces en un agua neutra o en un agua alcalina, se potencializa. He tenido experiencias donde me dicen, bueno, en mi casa hacemos agua de Jamaica o tomamos mucho té. Entonces me hablan y me dicen, ¿no? Oye, Eva, ¿por qué me pasó que el agua de Jamaica se puso más oscura? Pues resulta de que está potencializando, como es alcalino, con alcalino se potencializa el sabor y el color. Ok, Eva, vamos a un corte y me sigues contando después de la pausa con más información. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Un tema interesante para el día de hoy. Agua alcalina y su importancia en la dieta y en la hidratación diaria. Quédense escuchando tu vida en balance. 5 con 20 de la tarde, si es que nos acaban de sintonizar, hablamos de los grandes beneficios de el agua alcalina, que es el agua que todo el mundo o todo ser humano en este planeta debería de consumir. Y un agua alcalina contiene minerales. ¿Son propiamente electrolitros, Eva, los que contiene el agua alcalina o son cosas diferentes? No, así es. Cuando tú, bueno, te enfermas del estómago y vas con el doctor, ¿qué te dice? Toma electrolitos, ¿no? Claro. ¿Qué son los electrolitos? Son calcio, magnesio, potasio, sodio, son los principales, ¿ok? Estos minerales hacen que tu organismo se vuelva más alcalino. Son los minerales encargados para que tu organismo sea alcalino, ¿no? Claro. Ahora, hay dos formas en las que uno puede tener agua alcalina, obtener agua alcalina. Una es por electrólisis y la otra es remineralizando el agua. A nosotros nos exige la Secretaría de Salud que pase por un proceso de osmosis inversa y esto hace que el agua se acidifique. Ok, entonces, para que al público le quede claro, estas grandes compañías, las compañías que nos surten los garrafones de agua en nuestros domicilios, tienen este proceso de osmosis. El gran problema, Eva, porque lo tenemos que decir a la gente, el gran problema de la osmosis es que se desmineraliza totalmente el agua que nosotros consumimos. Entonces, prácticamente estamos consumiendo agua que no tiene vida, que no tiene minerales, que cumple una función de hidratación, pero que acidifica las células y es potable, pero no es tan apta para las funciones metabólicas. Así es. Digo, es complicado. Yo aquí lo he dicho muchas veces al aire. A las grandes empresas, no solamente a las purificadoras de agua nacionales, Eva, a las grandes compañías de alimentos, todo lo que encontramos en el súper que pertenece a las grandes compañías, no les interesa nuestra salud. Están preocupados por vendernos un producto con las mejores estrategias mercadológicas. Y si tú como consumidor no te preocupas por investigar y conocer qué estás tomando, qué estás bebiendo, qué estás consumiendo y masticando todos los días, la responsabilidad no le pertenece a una empresa, le pertenece a la gente que estamos comprando ese tipo de productos. Así es. Mira, por ejemplo, en México entran muchas marcas, no puedo decir marcas, pero entran marcas europeas o de Estados Unidos, en fin. Bien, esta agua se vende muy cara, ¿no? 35 pesos, 70 y tantos pesos y demás. Pero tienen un pH de 7. O sea, ni siquiera es alcalina, es neutra. No es alcalina, es un agua neutra y la estamos comprando en 35 pesos. Siendo que hoy por hoy, pues efectivamente ya tenemos en el mercado, por la cultura de la salud y todo, ya tenemos más conocimiento y sabemos que el agua alcalina es buena para la salud. Entonces, pues sí, sí es muy conveniente. Hay dos formas, como te decía. Una que es por electrólisis, que se transforma molecularmente el agua. Nosotros sabemos que somos dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esto, mientras más hidrógeno tiene el agua, pues más ácida. Pero si tú pasas por el electrólisis, entonces hace un cambio molecular y hay más oxígeno que hidrógeno y entonces, no sé si has oído, ¡ay, estoy bien oxigenada! Mal dicho, pero así decimos, ¿no? Entonces, pues estás con mucha energía y te sientes mucho mejor, ¿no? Bueno, esta agua, lo importante cuando pasa por la electrólisis es los ORPs, que es el grado de oxidación que tiene el agua. Nosotros somos negativos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando pasa por el electrólisis tiene los ORPs, pero esto dura muy poco tiempo. Hay gente que les venden el agua alcalina antioxidante. Nosotros la tenemos en la empresa. ¿Por qué no la vendemos al público? Que yo te diga, ¡ay, te vendo 12 botellas o 30 botellas y tú las puedes consumir en todo el mes y es tan buena como cualquier otra! No. ¿Por qué no? Porque se hace molecularmente. Claro. Sí, entonces se transforma y a la larga vuelve a su estado original. En cambio, si, bueno, que tú puedes ir a nuestro negocio y te la vendemos, la tomas ahí y olvídate, es magnífico, ¿no? Claro. Bueno, esto dura aproximadamente 8, cuando mucho, 12 horas, que todavía alcances los ORPs adecuados. O sea, la agua alcalina, que con el proceso que nos estás comentando, tiene prácticamente 12 horas de vida con electrolitros. Sí, más o menos. Electrólisis. 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 Por eso no se puede comercializar o industrializar su producción, porque tendrá que consumirse de inmediato. Así es. Bueno, y lo que nosotros hacemos, no solo la de electrólisis, sino también la de remineralizar el agua, tenemos calcio, magnesio y potasio. Sí, esta agua la utilizan mucho con los enfermos. Te ayuda mucho porque te desintoxica, te hidrata. Te mineraliza. Te remineraliza. Y te alcaliniza la sangre. Y te desintoxica. Claro. Sí, te desintoxica. Para los que hacen deporte. En fin, tiene muchas propiedades. Para ti mismo, el que te desintoxique, muchas veces dicen, Oye, Eva, ¿y por qué me solté del estómago? Pues porque estás muy acidificada, ¿no? Entonces es una forma de desechar. Otra, hacen mucho del baño. En fin, tiene ciertas características que la gente no se debe de asustar, ¿no? Claro. Eso es lo que hace en tu organismo. Y oxigena la sangre. Oxigena tus células. Las alcaliniza. Sí. Que sería el estado natural y adecuado para las funciones metabólicas. Me lo comentabas en el corte. El cuerpo en el proceso de digestión y metabolización de los alimentos produce ácidos. Casualmente tu sangre y tus tejidos son alcalinos. Así es. Entonces necesitamos consumir todos los días, o sea, agua no solamente que sea potable, sino que sea alcalina. De hecho, Eva, ¿tú te atreverías a recomendar el agua alcalina para gente que tiene cáncer o gente que está en procesos de enfermedad? Sí. La mera verdad que sí. Yo conozco casos que toman agua alcalina por medio de electrólisis o por medio de remineralización y han tenido un cambio sustancioso, ¿no? Las células que se enferman son ácidas. Entonces, si tú tomas un agua alcalina y cuando pasa por, por ejemplo, por electrólisis, te voy a poner un ejemplo, la del electrólisis, este, la molécula del agua, cuando tú tomas un agua normal, son, se llaman clústeres, las, el, el, la agrupación de las moléculas que vienen en 15, son como una bolita, ¿no? Las normales. Si pasa por electrólisis, entonces se separan y los clústeres son de seis moléculas. Se hacen nanopartículas, son muy chiquitas, muy chiquitas, así podría decirlo y es más fácil que entre a la célula y la hidrate y la oxigene. A diferencia del agua ácida. A diferencia del agua ácida. O sea, el agua alcalina la tomas, entra a la célula, no solamente la, te genera hidratación, sino que bien lo mencionas, oxigena y nutre. Eso lo leemos regresando al corte debate porque tenemos información interesante para ustedes. Entonces, mucha gente conoce de estos datos, pero hay quienes no. Y es que hay un premio Nobel que habla del cáncer y justo de la acidez y la alcalinización. Todos sabemos, desde el punto de vista médico, que el cáncer es una hiperacidificación del potencial de hidrógeno en el cuerpo. O sea, una célula cancerosa, un tumor, cualquier tipo de cáncer que tengas es una hiperacidificación. Si siguen consumiendo latas, alimentos chatarra en exceso y el agua ácida que nos surten en nuestras casas porque no tenemos esa variedad de poder consumirla, bueno, estamos contribuyendo a un entorno que puede generar no solamente enfermedades, que puede tener en un cáncer como factor. Así es. Por eso es tan importante, Eva, que puedan tener esta información y que sepan que hay empresas en la ciudad que ya, o sea, que podemos tener ya acceso a este tipo de agua alcalina. Eva, vamos por un corte. Y les comparto líneas telefónicas 3122-1190-3647-1883. Y bueno, tengo mensajitos que ya comienzan a llegar. Regresando de esta pausa, damos leída con nuestra experta. Si tienen alguna duda, algún comentario o no coinciden con la información que también podría ser muy válido, háganlo saber a través de las vías de comunicación. Y regresamos, escuchan Tu Vida en Balance. 5.35 de la tarde y siguen llegando sus llamadas. De verdad nos nutre mucho cuando nos comparten, cuando nos hacen preguntas y, por supuesto, cuando surge la duda en este tipo de temas. Quiero recordarles de nuevo vías de comunicación 3122-1190-3647-1883. Antes de leer sus mensajes y todas sus llamadas, Eva, nos íbamos platicándole a la gente que hay un premio Nobel importante que reveló información científica y académica respecto a la acidosis, al proceso de alcalinizar el cuerpo y un estudio muy importante que se hizo de cáncer y, por supuesto, los radicales libres, ¿no? que generan oxidación en las células. ¿Qué nos puedes hablar? Es Otto Henrich, ¿no, Eva? Sí. El científico es Otto Henrich. Tiene un premio Nobel desde 1931. Desde entonces saben, todo mundo sabe que la acidificación de las células, porque él dice, el cáncer proviene de la acidificación de las células. Esto no lo digo yo. Claro. Lo dice él. El cáncer es una concentración de alimentos acidificantes y sedentarismo. Él sugiere, nosotros vivimos en un estrés constante, comemos muchos alimentos procesados, el humo del tabaco, el alcohol, los medicamentos que tomamos, pues, nos acidifican las células, luego nos dan gastritis y luego nos dan para la gastritis. Y así nos la pasamos, ¿no? Y seguimos acidificando. Así es. Entonces, los pesticidas, la radiación del sol y la contaminación ambiental, esto también afecta. Claro. ¿Qué nos haría bien a nosotros? Venir, comer alimentos que no estén muy cocidos, o sea, que sean naturales, las frutas, las verduras, así en natural, sería excelente porque son totalmente alcalinas, ¿no? Leguminosas, oleaginosas, germinados, de repente cuando decimos que tenemos una dieta natural o vegetariana, creen que comemos lechugas. Fíjense, otra cualidad del agua alcalina es que si ustedes vienen y ponen sus verduras o los frijoles, por ejemplo, en la noche en agua alcalina, esto permite que los pesticidas salgan. Entonces, tú lo lavas en eso y lo retiras y te quedan bien tus frijoles. Eso está increíble. O sea, de hecho, el agua alcalina debería ser de uso cotidiano. Realmente es el agua que debemos de consumir para lavar y desinfectar nuestras verduras. Para nuestro propio consumo y no esperar a que yo tenga cáncer o esté enfermo para poder buscar y encontrar en mi hogar agua alcalina. Aparte, otra cualidad que pueden encontrar en el agua alcalina, la ponen en un botecito y se la ponen en su cara y las hidrata. Otra cualidad es en la cocina. Podemos gastar menos gas porque como contiene minerales, es conductora de calor y conductora de frío. O sea, que las cosas se calientan más rápido y usamos menos gas. Los chefs, olvídense, porque potencializa los sabores. Los nutrientes. Los nutrientes. Absorbes mejor los nutrientes. Te desintoxica tu cuerpo. En fin. Nos trajiste, Eva, agua alcalina aquí al programa. Te agradezco mucho que nos has traído botellitas. Inclusive el sabor y el proceso de absorción es muy diferente que el agua ácida. Voy a empezar a compartirte llamadas de la gente. Mario Alberto, vía Facebook. De hecho, tenemos una red social importante donde pueden darle me gusta y seguir todas las publicaciones de la frecuencia. Estamos como mujer, el sexto sentido de la radio y te mandan saludos, Eva. Mira, sinceramente, tengo que decirles, no me meto mucho a Facebook. Ya estamos tratando de darles respuesta en el Facebook por falta de tiempo. Pero ahí viene algo muy pequeño que elaboramos nosotros. Nuestra agua es la más económica que pueden encontrar en el mercado. Por eso yo no puedo poner una WWW porque es muy costoso. Entonces yo tendría que elevar el costo del garrafón, ¿no? Claro. De hecho, Eva, al final vamos a dar tus datos por si a alguien del público le interesa ponerse en contacto. Si tiene alguna duda sobre el agua alcalina y dónde consumirla, se pueden poner en contacto contigo. Muchas gracias. Te sigo compartiendo llamadas. Eva Monserrat Chávez nos felicita por tu participación. Ella nos comparte que no hay mucha información de este tipo de agua. Y yo creo lo contrario, Monserrat. Yo creo ahora las redes sociales, el internet, se convierten en plataformas impresionantes de información. Yo lo que antes, cuando tengo un invitado, siempre le sugiero a la gente que investiguen. Que en cualquier vía de comunicación a la que tengan acceso pueden investigar cuando un tema les sugiere o les presta esta curiosidad. Pero sí hay mucha información. No todas las fuentes en internet son confiables, pero estoy seguro que puedes encontrar mucha información de la importancia del agua alcalina y el agua ácida. Y además la prueba, ¿no? ¿Cómo se llama, Eva, el rojo que debes de comprar? Rojo fenol. El rojo fenol. Ustedes pueden hacer una prueba en casa. Compran rojo fenol en un vaso de agua de la que consumen. ¿Cuántas gotitas hay que vertir para un vaso de agua, Eva? De rojo fenol, cinco gotas. Cinco gotas en un vaso de agua. Y si sale amarilla, es ácida. En un tequilero. Ah, en un tequilero. Si sale roja, es hiper ácida. El agua que debe ser para consumo humano, la que hidrata las células, la que las oxigena, la que es capaz de nutrir con electrolitros de manera natural, tendría que ser morada con las cinco gotas de rojo fenol. Tengo dos dudas, Eva, personales. El agua de pozo, se menciona que es alcalina. Esta agua de manantial. Si estamos cerca de un manantial con agua de pozo, ¿esta agua es alcalina o no? Muy probablemente es alcalina. Si verdaderamente es agua de manantial y la sacan de un lugar que no esté contaminado, sí. Ese es el gran problema que tenemos aquí hoy por hoy. Esto es muy importante que todo el mundo lo sepa, pero muy importante. Guadalajara, en particular, tenemos los pozos, pues, no muy saludables, este, contaminados, ¿no? Bueno, aquí como en todos lados. Pero aquí un poquito más, entonces, ¿por qué la Secretaría de Salud nos obliga a que nuestro proceso primero pase por osmosis inversa? Porque los filtros que nos venden, que en Estados Unidos, no aquí en México, nosotros instalamos en nuestra red, ¿sí? Eso no es suficiente para que tú puedas potabilizar bien tu agua. Por eso a nosotros la Secretaría de Salud nos dice esto, ¿me entiendes? Que tiene que pasar por una osmosis inversa primero. Hay muchos filtros que a mí, mis amigas que se dedican a la nutrición, me dicen, oye, por favor, ¿puedes checar este filtro? Este, dicen que se alcaliniza el agua y efectivamente, pues, no, porque sale del, de este... Del grifo. Del grifo. Y el grifo, pues, tiene los sólidos disueltos, olvídense, hay lugares donde tenemos hasta seiscientos y tantos de sólidos disueltos. Entonces, primero tiene que pasar por una osmosis inversa para que estos sólidos disueltos estén en cincuenta, estén en cien, estén, no sé, menos de cien tiene que estar, ¿verdad? Para que sea muchísimo de consumo humano. Entonces, yo sí, por favor, les suplico que si es bien fácil a la primera, pues, te saldrá tal vez bien el agua, ¿no? Pero que ellos traigan sus estudios y que les muestren que efectivamente es un agua potable lo que les están ofreciendo. Fíjate que, perdón Eva, me está llegando un mensaje y me llama mucho la atención porque alcanzo a leerlo de reojo y nos dice nuestra radio escucha, ahora, en este momento, ¿qué es lo que no nos hace daño? Y es que, en verdad, prácticamente todo es ácido, todo es canceroso. Ahora, es la realidad de que todos los alimentos a los que tenemos acceso, yo quiero compartirles que el objetivo de esta información, de los colaboradores que traigo y de la información que les presento, no es para que dejen de consumir el agua el día de mañana, ¿no? Y nos pongamos en huelga y vayamos a buscar manantiales. Es que a través de la información vayan generando hábitos de manera gradual y progresiva, saludables, y se vayan incorporando a un estilo de vida más natural y más armónico que les genere cultura preventiva en cuanto a su salud. O sea, vaya, no quiero espantarlos, no quiero que haya una huelga de purificadoras en el mundo, pero a través de la información, con mucha seguridad, puede haber conciencia y puede, a través de los años, una mejor cultura, ¿no? Mira, yo no sé si esto sea cierto o no sea cierto, si por ahí hay un médico o hay un nutriólogo o algo que lo desmienta, pues adelante, ¿no? Pero yo sí, a mí me dicen que el cerebro es tan inteligente que si tomamos, que si al agua le ponemos jamaica o le ponemos una fruta, una verdura o lo que sea, entonces el cerebro lo registra como alimento, pero si tú te tomas el agua así sola, natural, se va sangre. Claro, un dato muy interesante. Eva, vamos por un bloque y ahora sí te comparto llamadas. Viene 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Vamos por la última pausa y regresamos a Tu Vida en Balance. 5.50 de la tarde, estamos llegando al último bloquecito. Ahora sí leo sus llamadas, nada más como dato antes de entrar a la participación de todos ustedes. Entonces, me mostrabas, Eva, todos los estudios que se han hecho en el mundo del agua ácida y el agua alcalina para el consumo humano. Japón es uno de los pocos países que tienen, vaya, casi como obligatorio el consumo de agua alcalina. La NASA en el espacio, hospitales en el mundo solamente utilizan agua alcalina. Así es. El problema es que tenemos poco acceso y a las empresas grandes en el mundo, pues no les interesa mucho, de nuevo, mineralizarlas. Comparto llamadas de la gente, Eva, María Lomelí, ella comparte el agua que tomamos de garrafón, ¿cómo puede hacerse alcalina? Una cucharada de bicarbonato de sodio, ¿crees que puede alcalinizar un garrafón de 20 litros? Mira, no sé la cantidad, pero sí sé que el carbonato de sodio, nada más en exceso, pues que no lo tomen muy así, ¿no? Limón es más natural, es un sabor ácido, pero dentro del organismo, les digo que el organismo es muy, el cerebro es muy inteligente y adentro el limón se hace alcalino. Pero si consumen agua de limón, por favor no le pongan azúcar. El azúcar es uno de los alimentos más acidificantes que existen para nuestro consumo. Pero si ustedes quieren tomar y les encanta el azúcar, piensen en la stevia. La stevia es un producto natural, es una planta natural y se recomienda mucho para las personas que tienen diabetes. Claro, de manera natural, porque fíjate que he encontrado stevias sintéticas muy similares a la marca comercial como suplemento de azúcar. Juan Pablo García, él nos manda saludos y nos felicita por el tema. Él pregunta, ¿cuánta cantidad de agua alcalina es conveniente tomar al día? Juan Pablo, toda el agua que consumas debería de ser alcalina. O sea, tus dos litros de agua al día, por lo menos que sean alcalinos. De hecho, si no consumes una agua alcalina, por lo menos que sea neutra, pero es difícil encontrarla. Yo, Eva, en una tienda orgánica me encontré con un litro de agua alcalina y el costo era de 120 pesos. De verdad, era impresionante y creo que era hasta un agua de importación. Qué locura. Marta Romero, de La Calma, ella nos comparte, tiene una nieta de un año, 10 meses, y el pediatra le dijo que por los síntomas que tenía, ella tiene acidosis. Y le recomendó que le dieran unas cápsulas de carbonato. ¿Pueden hablar más de la acidosis? ¿Qué le recomiendan? Pues que no consuma alimentos ácidos, porque no solamente el agua es ácida. La chatarra, los lácteos, los chocolates, todo lo que contiene azúcar, todo lo que viene enlatado y procesado es totalmente ácido, en mayor o menor proporción. Y por favor, eviten el refresco. Ya lo mencionabas, yo sé que eran 29 vasos, tú me confirmas que son 35. Un vaso de refresco, para volver a hidratar y a neutralizar la acidez, de solamente un vaso de refresco, necesitan 35 vasos de agua neutra y natural para poder neutralizar el proceso de acidificación, nada más para que se den una idea. El señor Jorge Bustillo nos pregunta, ¿el agua de Tlacote es agua alcalina? ¿Has escuchado hablar del agua de Tlacote, Eva? Sí, sí, he escuchado. Esa agua de Tlacote, yo tengo entendido, yo no voy a tener agua de Tlacote, pero estamos implementando un proceso que es con celdas salotrópicas, que sería lo mismo, se podría decir, que el agua de Tlacote. ¿Es alcalina o no? Es alcalina. Sí, es alcalina. Ok, nos manda saludos y nosotros también al señor Jorge los saludamos. Ana Pérez de Zyameca, ¿cómo podemos acidificar el agua en nuestra casa? No la necesitan, ya se las venden ácida. ¿Podemos ponerle limón para alcalinizarla? Claro, con limón, sin azúcar y a lo mejor una pizquita de carbonato. Adriana Díaz, ella nos comparte, quiere decir que si no tomamos este tipo de agua, no deberíamos de tomar de ninguna, tampoco podríamos llegar a este extremo, ¿verdad? Digo, el agua tiene una función no siderata, lo ideal es que sea alcalina. El problema es que en toda nuestra vida consumimos solamente agua ácida. O mínimo neutra, que sea neutra, con eso es suficiente. ¿Cómo la puedo neutralizar, Eva? No sé, pues así te digo que le pueden poner el limón o le pueden poner una pizquita, pizquita de carbonato. De carbonato. Me voy con los mensajes, ¿mencionaste un libro, Eva? Me hablan de un libro que mencionamos. Hay un libro, híjole, pero la verdad no recuerdo el libro de los estudios de bioquímica y biofísica, pero no. Bueno, es que son muchos, pero seguro en internet pueden encontrar bastante información. Eva, tu tocaya Eva, también nos escucha, nos pregunta cuánto de rojo le ponemos cinco gotas por un vaso de agua y dónde lo compro. Es cierto, Eva, ¿dónde lo pueden comprar? Pues mira, lo puedes comprar donde venden utensilios para las albercas. Ahí lo puedes, es probable. No se puede consumir, ¿verdad? No, 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 es tóxico, nada más es para hacer la prueba. Eva, y en todos los lugares donde vendan cosas para potabilizar el agua, en friltros y todo, hay muchos lugares, ahí es mejor que lo compren, el rojo fenol. Nos preguntan dónde compran el agua alcalina. Tenemos una productora local que es nuestra invitada. Damos tus datos en unos minutitos más, Eva. Y sigo con las llamadas. ¿El limón sirve igual? Claro, ya mencionábamos que limón y una pizquita de bicarbonato. Nos dan las buenas tardes, información de agua alcalina que hace tiempo hablamos, pero no la encontraron. Vamos a dar los datos en unos minutitos más. Nora, respecto al tema, ¿qué opinión tienen de los filtros? Nos dan la marca, no sé si lo alcanzas a la EREVA porque no la podemos dar al aire, que son como un garrafón donde le ponemos agua de la llave y las piedras que tienen filtran el agua. Yo también me los he encontrado. ¿Qué opinas? Definitivamente le hemos hecho estudios a esa agua y les mostramos a la gente que pues no, no son buenos. Porque tú tienes las piedritas y las piedritas se contaminan y hemos sacado de hecho agua de ahí porque creo que dicen que tienen unos iones o algo así. Y pues el agua tú lo puedes probar, compra el rojo fenol, te vas a dar cuenta que sale ácida. Claro, nos siguen preguntando qué opinamos de los aparatos. Pues bueno, al final del día el agua que filtramos por estas piedras y por estos, además que son carísimos, pues viene del grifo, con cloro, con partículas. Así es. Es complicado. Nos dicen que, también nos comparten que está muy buen el tema. En su pueblo hay manantiales. Te preguntan si al hervir el agua se pierden los minerales, Eva. O sea, si de un pozo alcalino que está lejos de la ciudad de Guadalajara consigo alga alcalina y la hiervo para quitarle como las bacterias, ¿hay pérdida? ¿Qué te digo? Pues yo creo que no. Nos preguntan si la miel acidifica. Fíjate que ese dato alguna vez lo tuve, pero hoy con seguridad no lo recuerdo. Creo, estoy casi seguro que la miel es un alimento alcalino, pero ahora sí que me atrevo a decir que lo voy a investigar porque creo que es alcalino, pero tendré que investigarlo. Por eso se los comparto mañana. Y nuestros últimos mensajes. Adriana nos dice, bueno, nos explica que el peltre, el aluminio, el barro, el microondas, el celular, pues prácticamente ahora todo nos hace daño, ¿no? Sí, pero hay unas, ¿cómo se llama? Lo que tiene grado quirúrgico, eso es bueno. Hacer el nocidable quirúrgico. De hecho, hace algunas semanas hablamos justo de los metales. Lo último, ¿el café es ácido? Sí, el café tiene un grado de acidez importante. Eva, se nos acaba el tiempo. Pero hay otro tipo de café. ¿Qué es el calino? El ganoderma, el ganoderma. Entonces, ese es bueno para la salud. Y tomando, y poniéndole el agua alcalina, pues lo potencializan. Claro, la señora Lomelí, el rojo fenol, ¿para qué es? Para revisar si el agua que consumen es ácida o alcalina. No se puede probar, no se puede consumir, es totalmente tóxico. Y se encuentran lugares donde encuentran productos para alberca. Así es, o filtros donde venden filtros. Eva, se nos acabó el tiempo y yo quisiera seguir hablando de este tema que me parece tan, tan interesante. ¿Me compartes tus datos al aire para que la gente se pueda poner en contacto contigo? Los teléfonos de la oficina para que hagan contratación es 3125-1903 y un celular 3313-2224-16. Se los repito. La oficina es 3125-1903 y el celular es 3316, no es cierto, 3313-2224-16. Con eso Eva, la gente se puede poner en contacto contigo y por supuesto pueden corroborar más. Te agradezco mucho que hayas venido a tu vida en balance. A partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estamos en función. El agua se llama H-B-O-S-O. Ok, muchas gracias Eva y ojalá y puedas regresar pronto. Mi nombre es Alejandro Sánchez, nos encontramos el día de mañana en punto de las 5, 4 de la tarde. Que tengan excelente jueves.